Bailando con las Estrellas, David Bustamante, fichaje estrella del programa. El cantante ha decidido volver a la televisión con el concurso presentado por Roberto Leal y Rocío Muñoz. El concurso de danza Bailando con las Estrellas llegará en las próximas semanas a la televisión pública y tras el anuncio de algunos de los participantes que realizarán las coreografías en el Talant de Gest Music, se ha dado a conocer el nombre del concursante estrella de esta edición, el cantante David Bustamante. Según ha publicado el portal YoTele, el conocido cantante, natural de San Vicente de la Barquera, ha decidido volver a la pequeña pantalla con el Talant Show de Baile de Televisión Española, que llegará en las próximas semanas de la mano de los presentadores Roberto Leal y Rocío Muñoz. Regresa a la televisión tras su divorcio. De esta forma, el ex-concursante de la primera edición Operación Triunfo dejará atrás todas las polémicas relacionadas con su divorcio de la actriz Paula Echevarría y se centrará en las coreografías que se realizarán en el mismo plató en que se conoció el triunfo de Amaya Romero. Con este programa, el intérprete volverá a relacionarse con el baile, ya que ejerció de jurado en el formato Top Dance, de Antena 3, junto al bailarín Rafael Amargo y la actriz Mónica Cruz, pero que finalmente fue cancelado tras cuatro galas debido a sus bajos índices de audiencia.